Y hola que tal parceros, espero que lo estén pasando super bien En el día les vengo a enseñar a como cambiar la ubicación en sus dispositivos móviles iPhone Si, vamos a poder enviar cualquier ubicación completamente falsa Ya sea por Whatsapp, ya sea para Tinder, ya sea para Snapchat, para Live360 O cualquier triquiñuela que queramos hacer Y todo lo vamos a hacer con una sola aplicación y de manera muy fácil Así que, empezamos Y bien muchachos, para hacer este proceso voy a necesitar de una aplicación llamada MockPock Esta aplicación la podemos descargar completamente gratuita Eso sí, aviso que también tiene su apartado premium, su apartado de pago Pero ya lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vamos analizando el video Les recomiendo ver el primero el video antes de tomar cualquier decisión con esta aplicación Así que muchachos, para poder descargar e instalar esta aplicación Les dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción Ustedes tan solo le van a dar un clic y lo llevará a esta página para descargar el MockPock Así que simplemente para obviamente descargar e instalar, le vamos a dar aquí Le vamos a dar a instalar Y como pueden ver, no pasó nada en lo absoluto Pero si nosotros vamos para acá, se nos estará instalando una aplicación Y esto dependiendo de nuestro internet o velocidad se va a instalar Si intentamos abrirla, nos va a salir un aviso normalmente que no les va a permitir abrir En este caso a mí sí me abrió la app Si a ustedes no les abre, simplemente nos vamos a ir nosotros a los ajustes del dispositivo Vamos a irnos a general Vamos a bajar hasta donde dice administración, dispositivos y VPN Y aquí les va a aparecer, ustedes le van a dar un clic, le van a dar que instalar Y les va a pedir que reinicien su teléfono para instalar El teléfono se reinicia y cuando encienda les va a pedir que pongan nuestro código de desbloqueo Y ya estaría verificada la aplicación y lista para usar En este caso yo la tengo acá, la voy a usar Aquí directamente está la ubicación mía Yo puedo cambiarla para cualquier parte, para cualquier carretera En este caso lo voy a dar acá y teletransportar Si a ustedes les salta también se ha visto como a mí Que en este caso es bueno que me salte Y nos enviaría directamente a descargar la última versión Si a ustedes les piden que compren o que paguen Ahí sí ya es cuestión de ustedes si lo quieren hacer Pero primero les enseñaré esto para que ustedes vean que sí funciona Vamos a darle aquí en descargar ahora Nos va a hacer descargar el test fly Vamos a darle que descargar Una vez descargado le podemos dar en abrir Pero le vamos a dar en permitir, continuar Y aquí directamente nos vamos a devolver a donde se nos abrió este enlace Y vamos a instalar también este Damos un clic acá y aquí ya se nos piensa a instalar Si le damos a dar ahí Y aquí se nos abre la aplicación Vamos a darle que permitir la ubicación Siguiente Y le vamos a dar en aceptar Ya justamente ya tenemos la aplicación instalada muchachos Simplemente vamos a cambiar nuestra ubicación a cualquier otra parte En este caso voy a ponerla por acá De transportar Vamos a darle que configuración VPN Vamos a darle que permitir Ponemos nuestro código de verificación Y en este caso como tenemos pues iOS Directamente nos pide que necesitamos instalar un componente desde la computadora No a todos se los va a pedir En este caso en mi dispositivo que tiene iOS 18 Si me lo va a pedir En este caso le podemos dar aquí Ir a guía Y aquí directamente nos muestra Que es lo que tenemos que hacer en nuestra computadora Para hacer la verificación o instalación En este caso eso si es completamente gratuito Yo lo voy a hacer para que ustedes vean más o menos como es que se hace Y bien muchachos ya estando aquí en la computadora Vamos a descargar e instalar esa aplicación Que nos aparecía en nuestro teléfono Igualmente les dejaré los enlaces abajo en la descripción Una descargada e instalada Yo la tengo aquí abierta para que ustedes vean como es Lo voy a echar para atrás Aquí nos pide que dispositivo vamos a hacer eso Pero en este caso tan solo nosotros vamos a leer aquí arriba en esta herramienta Y vamos a necesitar instalar este que es componentes para iOS Como les digo es completamente gratis Este método si es completamente gratis Así que simplemente lo que vamos a hacer nosotros Es conectar nuestro dispositivo a la computadora Obviamente vamos a conectarlo y vamos a desbloquearlo Ahí lo tenemos ya desbloqueado Ponemos nuestro pin de seguridad Voy a apagarle esto que es lo del internet Ahí está Y vamos a leer en instalar componentes Vamos a volver a darle verificación Si no lo piden el teléfono Lo podemos desconectar Ya tenemos todo completamente activo en nuestro dispositivo No se preocupen por ese modo No les va a pasar nada No le van a robar información No van a saber su ubicación No van a pasar nada extraño con eso muchachos Así que aquí directamente vamos nosotros a cambiar nuestra ubicación Supongamos por acá Nos va a volver a pedir otra vez configuración del VPN Vamos a habilitarlo Ahí ya se activó en la parte de arriba Aquí ya se está ejecutando Aquí está nuestra ubicación ya real Vamos nosotros ahora a cambiarla para aquí para esta carretera Vamos a leer teletransportar Y listo La ubicación ya se cambió ¿Cómo vamos a comprobarla nosotros? Si nos vamos nosotros a Supongamos a Google Maps Nosotros vamos a probar Maps Vamos a probar Y aparecemos justamente en esa carretera que habíamos marcado Como pueden ver ustedes acá Ahora vamos supongamos a cambiarlo Vamos a irnos para Chile Supongamos Chile Bueno para Chile Cualquier parte de Chile no Nos va a mandar por allá para una montaña Bueno vamos a teletransportarnos Aquí ya se ha teletransportado Vamos a revisar el Google Maps E instantáneamente nos manda por allá para esa cordillera En medio de la nada Y esto lo vamos a poder usar también para WhatsApp Para lo que nosotros queramos Supongamos que queremos hacer una broma a alguien O queremos mandar nuestra ubicación a nuestro jefe O algún cliente Que deseemos que llegue a la empresa de nosotros Nuestra tienda Lo que queramos Lo vamos a poder mandar También lo vamos a poder hacer con Tinder Para cambiar nuestra ubicación Y conocer personas de otras partes Vamos a darle en Nueva York Supongamos Nueva York Estados Unidos Sale teletransportarnos Ahí tenemos la gran manzana Nueva York Como pueden ver Vamos a mirar en Google Maps Y ya se nos tiene que estar cambiando Para Nueva York Sé que la instalación es un poquito tediosa Un poquito larga Pero aquí ya tendríamos la ubicación Completamente cambiada De nuestro dispositivo Y podemos nosotros navegar Eso sí Para los que lo quieran usar Para jugar Pokémon GO Que sea en este caso Tenemos que hacer los pasos Que hicimos también en la computadora Para que no les marque error Sí error 12 Igualmente yo les dejaré unos videos Aquí abajo en la descripción Para corregir ese error Aquí directamente podemos darle Aquí entre transportar Vamos a ver Vamos a agarrar un punto estratégico En este caso aquí Vamos a darle ahí Vamos a irnos a enviarle La ubicación a alguien Por WhatsApp Para que ustedes lo vean Enviarlo por acá Ubicación Y aquí como pueden ver Nos enviaría directamente A Estados Unidos A la misma calle Y aquí como pueden ver Aparecer Podemos enviarla directamente La voy a enviar Para que vean Que no hay ningún error Y cuando alguien trate de abrirla Podemos buscarla Vamos a ir con Waze Directamente Para que ustedes vean también Que esa es la ubicación Que se cambió Ahí está Y como tenemos las rutas Para llegar a ella Y todo por ese estilo Es súper extraño Es súper curioso esto Ya que aquí nos marca Que en cuatro minutos Estaremos llegando O sea nos deja detectando Súper pero que súper cerca Y esto lo podemos hacer Como les digo Con cualquier otra aplicación Al cual nosotros Queremos cambiar la ubicación Por lo menos en este caso En el apartado De Facebook parejas Me pide que active La ubicación En este caso Aparece que estábamos En Medellín Pongamos nosotros Recargarla Y automáticamente Se nos cambia para Nueva York Y bien parceros Así de fácil Es cambiar la ubicación En sus dispositivos móviles iOS Espero les haya gustado Espero les haya encantado No olviden regalarme Su poderoso like Y su poderosa suscripción Comentar acá En la caja de comentarios Si te funcionó Si no te funcionó Que problema tuviste Con tu dispositivo móvil Para nosotros Tratar de poder solucionar También un saludito A los nuevos seguidores Del canal Mil pero que mil gracias Gracias por pasarse por aquí Por apoyarme Mil pero que mil gracias Así que Conmigo en todos mis videos No me gusta demorarlos Y hasta la próxima Chao chao Ah esperen tantico Que por cierto Mock Pogo tiene una nueva promoción Que si compras una Obtienes tres completamente gratis En este caso Obtendrías para Windows Para Mac Y para versión de Android Esto sin gastar Un solo centavo más Así que ¿Qué esperas? Enlaces aquí abajo también Y ahora sí Nos vemos Chao 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 chao